¡Escóndanse! Suban, abran puertas ¿Has ido el juego, no? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Solo baja LOL Me va como en el pez anterior Ah, no, ya estoy ¡Hola, campero! ¡Ah, mierda, estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Mierda! No tengo armas ¡Mátame! ¡No! ¡Dios! ¿Por qué no morías? Si le estaba dando la F Me ha hecho el Pero el tanque también ayudó Me ha hecho el contraataque ese de cuchillo Yo estoy esperando Hay aquí la del partner ¿Dónde? Hostia, hostia El ascensor ha bajado, el ascensor ha bajado ¡Van a subir! ¡Van a subir! ¡No! ¡Granada! ¡Pone C4 en la puerta! ¡Pone C4 en la puerta! ¡Vale, vale! ¡Muerto! Cuando se abre la puerta, los disparo Nos disparan en el sniper ¿Sabes que para dónde están? Ya Vamos, vamos, que suban más Estoy con la mierda esto ¡Vale, vale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No han dado, han dado! ¡No sé de dónde se había atrapado! ¡Me he tirado, atrapado, mierda! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, spring, 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 spring! ¡Uno menos! Otra vez atrapado ¡Qué tontos, tío! Suben y les mato directamente Mira, aquí hay un hogar para aquí A ver si los puedo matar Pero, 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 ¿qué es esto? ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¡No, me han matado, me han matado! ¡No! ¡Pucha helicóptero! Eh, mira, mira, cae un tío en patacaídas ¿Dónde? Es cierto No, no le doy ¡Para! ¡Eh, eh! ¡Ah, que miras aquí! ¡No, no, no! ¡Que me va a caer encima! ¡Lol! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muerto, muerto! ¿Dónde? ¡Muerto! ¡Tanque, tanque, tanque abajo! C4 incoming, C4 incoming, no te muevas Aquí hay uno Bueno, si le da la cabeza ¡Eh, eh! ¡Que estoy yendo! ¡Hostia, hostia! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae el edificio! ¡Y ahora no! ¡Estoy justo debajo! ¡No! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Hala, hala! ¡Hala, he muerto! ¡Al agua! ¡He muerto! ¡Estoy en el ascensor! Eh... ¡Oh! ¡Decido el del IPABA! ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Hala, hala, hala! ¡Y este arma que tiene esta clase! ¡Lanza pepos! ¡Pero que revientan muchísimo! ¡Estoy en el teclado, eh! ¡No, me mata! ¡Lol! Esto revienta que no es normal, eh! ¡Ah, he fallado! ¡Mierda! ¡Me va a matar! ¡Que sube alguien! ¡Que sube alguien al ascensor! ¡Se ha bajado un tío! ¡Se ha bajado un tío! ¡Lo maté! ¡Un! ¡Ja! ¡Ja! ¡Te lo he quitado, creo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jeje! 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 ¡Vamos, Alfar! ¡Alfar! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Sabrás pilotar? ¿Que yo? ¡No sé! ¡Quién sea! !